La Corporación Copeagri RL continúa adelante buscando apoyo al gobierno con el proyecto para reactivar la actividad cafetalera. Como parte del proceso se reunieron con la Ministra de Economía Victoria Hernández, quien tiene a su cargo la Coordinación del Desarrollo de la Región Brunca. Contando nosotros en esa lucha por dignificar al agricultor, fuimos a reunirnos con la señora Ministra y le presentamos el proyecto para reactivar la Activa Café. Y entonces, bueno, básicamente fue un encuentro para presentar nuestra visión en términos del desarrollo de la Activa Cafetalera en el país, en el Cantón. De acuerdo con datos dados a conocer por la cooperativa, la producción en el país bajó significativamente y en Pérez Celedón la realidad es la misma. En el caso del Cantón pasó de 566 mil fanegas de café a producir 204 mil. En esta situación, en este Cantón, cerca de 25 mil millones de colones se están dejando de percibir por año. Por esa razón, se plantea renovar en todo el país 16 mil 200 hectáreas de café en seis años, es decir, unas 2 mil 700 hectáreas por año. Para esta iniciativa se requiere un financiamiento de 17 mil 200 millones de colones. Estamos en un proceso de conceptualizar lo que nosotros pensamos y, bueno, evidentemente, cuál es la ruta que vemos, cuáles son las metas que proponemos alcanzar y en ese entorno que ya tenemos y aquí ya sabemos en la Activa Cafetalera y lo que nosotros estamos haciendo y lo que las cooperativas del país podríamos hacer, presentamos una serie de iniciativas, verdad, que en lo fundamental están orientadas a plantar 16 mil 200 hectáreas en los próximos seis años para con una producción estimada mínima de incremento en términos de fanegas de 648 mil fanegas de café. La idea es que en esos seis años se trabajen el almácigo, mano de obra, insumos y transportes, teniendo un alto impacto en la economía de hasta 130 mil millones de colones. Con ello se proyecta un incremento en la producción de hasta un 39% y nueve años, es decir, unas 648 mil fanegas más. Esto a la vez permitirá generar 11 mil 200 empleos de manera directa y 26 mil para recolectores del grano. Y una generación de empleo en la cosecha de café de 26 mil nuevos empleos, 11 mil empleos directos, en todo lo que tiene que ver con la actividad productiva y obviamente todo el empleo indirecto para que una generación estimada hoy de ingresos con este proyecto de 300 mil millones, de los cuales 231 mil millones irían a manos de los agricultores. Esa es la propuesta en general que estamos haciendo. Bueno, lo ven con buenos ojos, ahora vamos a mirar por cuáles son las acciones concretas que se puedan desarrollar para efectivamente hacer esto en realidad. En la cooperativa espera un apoyo del gobierno en esta iniciativa. ¡Gracias!